¿Te gusta Pokémon? Las armas y... ¿Es que avisar? Bueno, entonces Palworld es para ti. PocketPair Inc. Compañía que hizo un mejor Pokémon que Pokémon. Llamado Palworld. El cual está acumulando millones de jugadores a días de su lanzamiento. Ya superando incluso a Fortnite. Porque en un inicio parecía una broma. Un juego que iba a ser un meme. Del cual todos nos íbamos a burlar. Terminó siendo un muy buen juego. Con mecánicas de supervivencia puedes adentrarte en este mundo de Poké... Que diga... Capturarlos, comerlos, decorar tu casita, esclavizarlos, explorar un mundo lleno de misterios y novedades, darle amor a un Pokémon. Un juego que no te aburrirá. Que realmente exprime el concepto de atrapar monstruos y montar tu propia base y sobrevivir. Que además cuenta con diseños super originales como este, o este, o estos. El juego claro que iba a estar lleno de críticas. Desde personas que defienden a su empresa millonaria favorita por usar diseños sospechosamente similares. O gente que dice que está hecho con inteligencia artificial sin ninguna prueba de que esto sea cierto. O llorar porque promueve el maltrato animal. Como si capturara animales salvajes y ponerlos a pelear hasta la muerte, solo en el manga. No sea algo que Pokémon no haya hecho antes. Y al final, ven, ven amigo. Los, los videojuegos no, no son reales. Son, son, son ficción. Es un videojuego. Mundo real, videojuego. Mundo real, videojuego. Lo que sí es causa de una posible demanda es que tal vez hayan utilizado los modelos de Pokémon para el juego. Pero de ahí en fuera no se tiene un caso. Y es que si se quiere hacer un monstruo basado en una serpiente, o en un pingüino, o en un perro. Solo hay una manera de modelar una serpiente, o un pingüino, o un perro. Así que incluso eso será un pedo legal que tomará tiempo para resolverse. La única lección verdadera aquí es que se nota que Pokémon ha tenido por años la oportunidad de hacer un juego novedoso, bien implementado y entretenido. Y nos ha entregado el mismo juego cada año sin el más mínimo esfuerzo. Así que no es de extrañar que cuando realmente se saque el potencial de la idea de capturar monstruos en un videojuego, tenga éxito. Y ya.